El Cuerpo de Bomberos desarrolla un curso avanzado para fortalecer la capacidad de respuesta. Así nos da a conocer el Subcapitán Oscar Triminio. Él es el Subdirector a nivel nacional. Es muy importante para la zona central del país este tipo de eventos, ya que con esto estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta de nuestro personal para poder dar así a la población una solución o una inmediata acción al momento de que se presentan los diferentes escenarios destructivos. Podemos hablar de incendios, estamos hablando de inundaciones. Recordemos que estamos en una época donde los pronósticos del tiempo no son muy favorables. Vamos a tener una temporada lluviosa bastante activa y con este tipo de capacitación nosotros estamos intensificando y estamos poniéndonos a tono o actualizando nuestros conocimientos para poder responder de la mejor manera. Ese es uno de los factores fundamentales que este día nos hizo venir acá a poder clausurar este curso, que satisfactoriamente tuvo los resultados que nosotros esperábamos. ¿Quiénes participan? Participan las comandancias, o sea, las regiones que tenemos en el centro, en la zona central. Estamos con personal de Siguatepeque, personal de La Paz, personal de Comayagua. También tenemos personal de Santa Cruz de Diojoa, los que están aquí acantonados este día con 24 personas. Fundamentales pilares del Cuerpo de Bomberos y es la capacitación continua y el efecto multiplicador. Nosotros, a través de la dirección académica sectorial, estamos promoviendo este tipo de capacitaciones a nivel nacional. en las regiones que tenemos divididas de Cuerpo de Bomberos, de las 35 estaciones a nivel nacional, están con los mismos programas de capacitación. Esto nos permite tener un estándar y tener un conocimiento que todos manejemos los mismos lenguajes a nivel de Cuerpo de Bomberos, porque de repente la capacidad de bomberos que tiene La Paz puede ser fortalecida en cualquier momento con bomberos de Tegucidad, o con bomberos de un mismo Comayagua, debido a la escasez de personal que nosotros tenemos. Entonces, con eso estamos tratando de exteriorizar estos conocimientos y de manejar escándalos que sean a nivel nacional. Desde esta cabecera departamental La Paz, este fue un reporte de su corresponsal Gilberto Gálvez, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 es primero.